Hola a todos, bienvenidos a subir ese tren. Hoy les estaré comentando que visitar en Brasov, Rumania. Brasov es para muchos la ciudad más hermosa de Rumania. En principio de esto puedo decir que es el lema con el cual ellos se definen y la imagen que venden al mundo y que todos repetimos. Es difícil explicar que tiene de especial Brasov, ya que su encanto no parece encontrarse en una larga lista de sitios interesantes para visitar, sino en un ambiente relajado y tranquilo. Por eso a los que estén viendo este video porque piensan visitarla, al final les diré mi opinión sobre si merece la pena o no. Brasov es una de las puertas de entrada a Transilvania y probablemente la principal por su cercanía a la capital Bucarest. Esta ciudad suele ser muy asociada al conde Drácula, principalmente por encontrarse a muy poca distancia de Bran, la ciudad donde supuestamente se encuentra el castillo del vampiro. Aunque esto ya les contaré en otro video. El punto cero de la ciudad es la plaza Efatulugi, donde es posible ver que a diferencia de Bucarest y el resto de Rumania, Brasov y Transilvania en general, a lo largo de su historia tuvieron más vínculos con Hungría y el viejo imperio estrohúngaro. Incluso Brasov en sus primeros años fue poblada con colonos alemanes, y la arquitectura de Transilvania parece más cercana a la de estos países que al resto de Rumania. El edificio central de la plaza es el antiguo ayuntamiento, que actualmente cumple la función de museo de historia de la ciudad. También en la plaza se encuentra la iglesia ortodoxa, llamativa por su fachada exterior, aunque en realidad la fachada real de la iglesia es otra y no destaca tanto como la que da la plaza. Brasov se encuentra rodeada de los Montes Cárpatos, la segunda cordillera más larga de Europa. Y por esto, sin duda al levantar un poco la vista, lo que destaca es el Monte Tampa, el cual exhibe un letrero de Brasov al mejor estilo hollywoodense. Casi no hay punto en la ciudad donde no se vea, y en la oscuridad de la noche las seis letras actúan de faro para los transeúntes. Aparte, lo más destacable es que se puede subir al monte para tener una excelente panorámica de Brasov. Para ello, se puede optar por hacerlo a pie o en un teleférico de la década de los 70, que con su publicidad de Coca-Cola, a mí me parece más bien una vieja heladera de aquella marca luego de ser restaurada. Alejándose no demasiado de la plaza se encuentra el barrio judío, donde un poco escondida se alza la sinagoga de la ciudad. También muy cerca de esta se encuentra la Puerta Caterina y a su lado Escape, ambas partes de la antigua muralla medieval de Brasov. Continuando con la muralla, vale la pena acercarse al bastión de los tejedores, el cual fue construido entre 1400 y 1500 y era el principal bastión defensivo de la ciudad. Para lo último, dejo los dos lugares más promocionados de Brasov. El primero es la Iglesia Negra. Esta fue terminada a fines de 1400 y lleva su nombre producto de un incendio que sufrió en 1689, cuando adquirió una tonalidad muy oscura producto de haberse quemado con el fuego. La realidad es que en la actualidad lleva tantas restauraciones que de negra le queda poco y es más bien gris, no muy distinta de otros edificios que podemos ver en cualquier parte. Eso sí, es la iglesia gótica más grande de todo el rumanio. Finalmente, es de mencionar que Brasov cuenta con la calle más angosta de todo Europa del Este. Se llama Estrada Esfori o Calle Esfori. Esta calle tiene 111 centímetros en su parte más angosta y en ella difícilmente una persona adulta puede extender sus brazos. Aunque en realidad, como fue dicho, esta es la más angosta del Este de Europa, por lo que se encuentra lejos de la más angosta del mundo, que tiene 55 centímetros. Y posiblemente, si ya estuvimos recorriendo algunas ciudades medievales del resto de Europa, Esfori poco nos va a sorprender con su tamaño. Para terminar, para los que estén pensando en visitarla, tengo que ser sincero. Brasov es una ciudad donde cada uno tiene que encontrar eso que tiene de especial. No considero una ciudad más bella por contar con muchos monumentos o con muchas cosas para hacer. Y este es sin dudas para mí uno de los lugares donde esto mejor se hace notable. En mi opinión, el encanto de Brasov no pasa por sus monumentos ni por su arquitectura medieval. A su vez, su famosa iglesia negra no es tan negra y su calle angosta no es tan angosta. Esto hace que su encanto pase más por relajarse en su plaza, caminar por calles como la Petronal Calea Republici o tener la posibilidad de subir a las montañas de los alrededores. Por eso, en un itinerario de viaje ajustado, tal vez pueda ser una ciudad a saltear. Aunque, si tenemos tiempo o estamos viajando casi exclusivamente por Rumania, este es un lugar a conocer. Muchas gracias por ver este video. Los invito, antes de terminar, a suscribirse al canal de Subir ese Tren.